bien bienvenido a este vídeo del canal vuelvo a hacer vídeos análogos saben que mi fuerte o lo que me encanta es hacer vídeos de microcontroladores y electrónica digital pero gracias a la acogida que ha tenido los vídeos de análogo quiero hacer este vídeo y más que es una asesoría que voy a editar estos ejercicios fueron sacados de no son míos fueron sacados del libro de análisis y diseño de electrónica de mohazachis y es un colega amigo que los creo le cambió los parámetros se llama carlos gutierrez de la escuela naval y lo que voy a tratar es de mirar el desarrollo de este tipo de ejercicios para saber si un transitor está saturado si está en corte o si está en la zona activa esto se mira de tres maneras la manera de cálculos que es muy importante y les gusta lo que voy a poner hoy que lo voy a hacer de la manera de simulación me comentan y les doy otro vídeo con los cálculos matemáticos de cómo está haciendo y la otra es mirando ya la implementación física de cómo funcionan las cosas entonces sin más preámbulos este circuito hay varios ejercicios vamos a coger por defecto este y antes de empezar quiero hacer esto haciendo lo siguiente des en cuenta que me dan un betafismo de 150 y un bebé de 0.735 si yo fuese a simular esto tendría que buscar un transistor que esté dentro de sus parámetros si no consigo un transistor que esté o que los parámetros sean iguales no lo puedo simular les voy a enseñar unos trucos de cómo puedo llevarme esto tan teórico a proteus y hacer una simulación tal cual como yo quiero para que me los cálculos exactos ok y es importante también saber lo siguiente uno tiene un transistor por ejemplo el 2n3 tiene 04 y uno analiza el beta de 50 que el beta es el máximo de 300 y mínimo de 100 en las condiciones básicas y cambia los corrientes de colector esto puede cambiar ahí y puede gastar la cadena 30 por eso es que es un rango dinámico si yo lo pongo en proteus me lo va a simular tal cual pero el número va a dejar fijo en 150 obviamente así podría ser reemplazar el transistor si quisiera por este porque está muy cerca del rango y el voltaje de la base de emisor cuando el transistor está funcionando está entre punto 65 a punto 85 voltios normalmente uno lo pone en punto 7 y en el ejercicio nos lo están pidiendo de punto 65 algo fijo vamos a saber primero que cuando yo implementó de acuerdo a los parámetros que yo tenga este señor va a ser dinámico y va a cambiar completamente diferente vamos a mirar ahorita a hacerlo tal cual como dice la teoría y vamos a mirar cómo se implementa sin embargo primero vamos a hacerlo con un transistor que ya vimos que está como que dentro del rango que nos están pidiendo y después vamos a mirar bueno pues si yo no conozca el transistor como lo hago vamos a mirar primero con uno conocido 12304 y vamos a mirar si hay una diferencia vamos a ver cómo la arreglar hacemos nuestro circuito aquí para poder calcular el punto oscuro lo que nos intentaría inicialmente es calcular el voltaje que hay entre conector y emisor ya sabemos que si nos da cero está saturado también es si nos da diferente de cero está en la zona activa y también es bueno calcular la corriente que pasa por el colector que es aproximadamente la misma del emisor que ponemos en serie esta corriente normalmente está en el orden de miliamperios lo voy a poner aquí porque si no sale acá hay que cambiar el rango lo voy a cambiar enseguida si esta corriente me da cero está en corte esta es la teoría ok sin embargo no vamos a hacer los cálculos los cálculos se los dejaría después y nos debe dar lo mismo que nos está dando acá si yo quisiera ser más estricto también podría medir la corriente de la base que de acuerdo al beta este de 100 o científico nos va a dar en el orden de microamperios para poder verla mejor la pongo en microamperios y esto está en miliamperios yo corro a este señor ah bueno pues otro punto importante es que es importante medir el voltaje que está entre el colector y el emisor para poder hacer esto más didáctico y uno está tirando cables vamos a ponerle dos señales aquí esto la vamos a llamar base y esto la vamos a llamar emisor y vamos a darle unos nombres de etiqueta ahí lo vamos a llamar emisor y a esto lo vamos a llamar base ahora si listo para la play cuando yo le doy play lo primero que anoto es lo siguiente bueno ahí me dio 1.44 que es este que tiene voltaje este transistor debe estar en la zona en la zona activa debe estar funcionando en la zona activa sin embargo aquí me está dando .72 y el ejercicio me pide que no que tiene que ser .65 entonces ahí uno me dice bueno y como hago y como hago para que mi beta sea 150 exactos para poder hacer esto vamos a hacer lo siguiente este transistor lo vamos a cambiar lo voy a quitar más bien y vamos a buscar un transistor ponemos la palabra npn que es el que nos interesa buscamos transistores filtramos por un transistor genérico y ponemos el npn normal y lo colocamos otro acá otro acá y otro acá listo igual aquí ahorita uy se borró el nombre de la base hay que colocarlo otra vez la B nos está dando .83 sabemos que nos tiene que dar .5 como hago yo para que mi transistor actúe como yo quiero entonces nos paramos sobre el transistor le damos clic derecho nos vemos acá en la ayuda del mismo modelo y vamos a ver que hay una opción que se llama BF que es la ganancia que es el beta normalmente lo tiene en 100 entonces cogemos a este señor acá le damos doble clic y aquí en las propiedades le decimos que el BF que es el beta quiero que sea de 150 automáticamente cuando yo lo de play ya le está trabajando con un beta de 150 ya nos estamos acercando más a la teoría de lo que nos están pidiendo en el papel pero necesitaría que esto sea .65 y nos estamos dando cuenta que este señor no nos está dando .65 sino .83 como puedo cambiar esto aquí mismo en los parámetros la ayuda hay un parámetro que se llama NF que es el foro de emisión coeficiente coeficiente de emisión hacia adelante está en 1 bien entonces hay un detalle importante con este coeficiente vamos a cambiarlo también el NF y vamos a poner aquí que el NF vamos a probarlo primero en 1 ya sabemos que en 1 nos da .83 hay que hacer una revisión lo vamos a hacer por arriba y por debajo y vamos a mirar cuál es el voltaje que nos debe dar aquí lo que uno quiere ya sabemos que cuando está en 1 nos da .83 venimos en Excel tenemos este archivo ahorita les enseño si quieren hacer este archivo ahorita simplemente lo voy a utilizar vamos a poner aquí que cuando yo le puse un 1 me dio .83 ahora vamos a poner un voltaje debajo de .7 cuando sea .6 cuánto me va a dar lo vemos acá en el NF y lo cambiamos por debajo de .7 a .7 y le damos play entonces me dio .5 o sea hago una tablita en el Excel cuando le puse 1 este va a la de va acá porque la salida va acá cuánto me dio y cuando le puse .6 cuánto me dio esto me va a dar una gráfica y me va a dar una ecuación acá ¿cómo saco esta ecuación? vamos a explicarle cómo se saca la ecuación se seleccionan los datos que metí solo los datos más una casilla vacía abajo no se puede seleccionar solo los datos una casilla vacía abajo nos vamos a fórmulas perdón insertar y aquí hay una opción que dice dispersión y nos sale este señor lo ponemos por acá le damos clic derecho le damos agregar línea de tendencia y nos vamos a que nos muestre la ecuación una vez que tengo la ecuación el valor que me dio la x lo voy a colocar aquí la a y el valor el otro valor que es la b lo coloco acá y ahora aquí le coloco vamos a poner el color para saber que yo quiero calcularlo vamos a ponerle un color azul entonces yo le digo yo quiero que me dé punto 6 y él me hace el cálculo para que te dé punto 6 tiene que meterle 0.72 11 bueno listo venimos acá proteus y le decimos ahora tú vales 0.72 ok le doy play y vamos a tener nuestro punto 6 o sea que acabamos de hacer que un transistor en proteus se asemeja a lo que me pida el profesor o lo que me pida el libro en la teoría tanto en el beta como en el voltaje base emisor que son los beneficios que normalmente nos piden esto es simplemente para que nos dé como queremos que nos dé exactamente en el papel una vez que tenemos esto le damos play y nos vamos a dar cuenta entonces que efectivamente el transistor tiene un voltaje acá y que aquí tiene punto 6 hay corriente de colector emisor o sea que este transistor está en la zona activa así de simple sin mucho problema si quieren hagamos otro ejercicio acá mismo hagamos este otro entonces lo que cambia es que la resistencia viene acá en paralelo con la otra esta resistencia ya no viene acá a la base sino que viene vamos a girarla y viene acá y creo que cambian los valores RC 150 perdón 150 acá esta resistencia y RC de 1.5 1.5 y esta es de 150 acá cambio el valor sigue siendo 250 el beta sigue siendo 150 pero necesitamos .75 acá si le damos a dar play lo más que nos da .75 entonces ya venimos a nuestra tabla y le decimos quiero 0.75 mete 0.9029 0.9029 y ya tengo mi 0.75 tal cual como lo pidió el ejercicio cuando yo hago esto me voy a dar cuenta que el voltaje colector emisor me dio 0 o sea que este transistor está saturado esto está cerrado y esta corriente que está aquí es la corriente de saturación entonces vemos como podemos simular y detectar esto simplemente con proteus y con simulación si quieren que lo haga de manera con cálculos déjenlo y los mismos ejercicios se lo hago con cálculos demuestro que nos da exactamente lo mismo que es lo que uno debería hacer en una clase con un procedimiento a mano entonces no quiero alargar más el video quisiera mostrarle esta opción que tiene proteus para poder agregarle el beta para poder agregarle montaje de base colector emisor a un transistor y poder hacer los ejercicios que normalmente nos pueden en el electrónicador muchas gracias suscribanse al canal y nos vemos en una próxima entrega y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima